Entonces, nos presentamos a Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Tomamos asiento y presentamos al Señor las ofrendas. Padre Santo, tus hijos con fe te enviamos por escrito nuestras necesidades personales. Creemos y confiamos en ti, Señor. Señor, tú eres nuestro refugio y, amparo, creemos que tú vas a hacer la obra según tu voluntad. Sagrado corazón de Jesús, en vos congile. Señor, con alegría traemos al altar los dones eucarísticos de vino y el pan, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo por obra y gracia del Espíritu Santo. Padre Dios, manifiétele con tu gracia divina. Toca en nuestro corazón para ofrecerte nuestra vida y trabajo, que tú mismo, Señor, lo regalaste y hoy, en acción de gracia, te lo devolvemos, como ayuda fraterna, en un acto de generosidad, y lo hacemos cantando. Señor, con alegría traemos al altar los dones eucarísticos de vino y la sangre de Cristo por obra y gracia del Espíritu Santo. Señor, con alegría traemos al altar los dones eucarísticos de vino y gracia del Espíritu Santo. Señor, con alegría traemos al altar los dones eucarísticos de vino y gracia del Espíritu Santo. Señor, con alegría traemos al altar los dones eucarísticos de vino y gracia del Espíritu Santo. Señor, con alegría traemos al altar los dones eucarísticos de vino y gracia del Espíritu Santo. Señor, con alegría traemos al altar los dones eucarísticos de vino y gracia del Espíritu Santo. Señor, con alegría traemos al altar los dones eucarísticos de vino y gracia del Espíritu Santo. Señor, con alegría traemos al altar los dones eucarísticos de vino y gracia del Espíritu Santo. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones e imitar así tu generosidad compartiendo nuestros bienes con los necesitados. Por eso con la multitud de los ángeles te alabamos diciendo a una sola voz. ¡Gracias! 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Fernando Chomalí y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares y amigos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todo lo que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y fraternalmente nos damos la paz.